Una movilización de vecinos del barrio Luis Agote este sábado por la mañana para pedir que no se naturalicen las balaceras después de que el viernes dos comercios que están ubicados a metros de la comisaría séptima fueran baleados, están pidiendo otro sistema de seguridad para el barrio. ¿Qué ha pasado el viernes a la noche? ¿Cómo está el barrio? ¿Hay custodia policial? ¿Cuál es la situación? Hola, ¿qué tal? Nosotros tenemos una custodia que viene a 15 minutos se va y a las 3 horas viene. Eso es lo que el fiscal o la gente que nos cuida nos ofrecieron y nos dieron por el momento. Y después el barrio conmocionado, no se puede vivir así. Y esto ya no es la primera vez, ya es la segunda vez. La gente vive mal, vivimos mal, dormimos mal. No es vida vivir así. Tenemos un estado ausente. Nadie nos ayuda, nadie nos protege. O sea, yo me siento ahora sin casa y sin trabajo. Porque si yo me tengo que ir de acá, que es la fuente que me da de comer, que pago mis impuestos y mi casa. Estamos en bola. Horrible. Horrible porque no sabemos qué hacer. Los locales siguientes, una chica se va, la otra chica se tiene que ir también. Y la última que se tiene que ir soy yo. ¿Y dónde voy? Con todo. Los locales amenazados el viernes sufrieron una feroz balacera y tenés custodia de 15 minutos. De 15 minutos es una ronda que supuestamente dicen ronda o algo así. De 15 minutos. Sí, así tal cual. No hay que perder la capacidad de asombro ante las continuadas hechos que vemos en las noticias. No hay que perder nunca la capacidad de asombrarse. Eran las 6 de la tarde de un viernes. Hay una escuela media cuadra. Gracias a Dios no hay clases presenciales y no podría haber sido una desgracia. Un vecino que venía de la librería quedó en el medio de la balacera. Tuvo que tirarse el cuerpo a tierra, esconderse detrás de un auto para que no le impacten las balas. A las 6 de la tarde de un viernes, en pleno calle Caferata. El mensaje es básicamente ese. No podemos acostumbrarnos a esto. Si nos acostumbramos a esto, ¿qué es lo que viene después? ¿A qué otra cosa nos vamos a tener que acostumbrar más adelante? Melisa, el día después, el día sábado, decidieron con los vecinos poner un pasacalle que hoy ya no está. No, no está. Evidentemente la frase debe haber molestado. Pero bueno, no importa. No está la frase, pero llegó a todos los vecinos porque se replicó absolutamente por todas las redes sociales de la vecinal y del barrio. No vamos a naturalizar lo que sucedió. No vamos a convivir entre balas. Queremos que esto llegue a donde tenga que llegar. Queremos que el gobernador, el ministro de Seguridad, convoque a todos los sectores sociales y políticos para debatir un plan integral de seguridad. Esto no se va a terminar con más policías en la calle que obviamente ayudan a la prevención. Esto necesita un compromiso realmente de la gente con poder y que tenga ganas de hacerlo. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué pasa los días después de esta feroz balacera después de las amenazas en el barrio? ¿Cómo está el barrio hoy? El barrio está con miedo, con temor y con inseguridad latente en cada uno de los hogares del barrio. Porque esto es un hecho mayor de todo lo que viene sucediendo todos los días. Acá tenemos violaciones, tenemos robos, salida bancaria. Pasa absolutamente de todo. Y la verdad que estamos agotados de tener reuniones con la gente de seguridad de la provincia y no hay ninguna respuesta porque en definitiva nos mandan o nos meten tres o cuatro patrulleros que dan la vuelta tres o cuatro días y después se terminó. Y seguimos siempre igual. Y seguimos siempre igual y esto se tiene que terminar porque esto que pasó realmente es gravísimo. Y seguimos siempre igual.